Bueno, ahora vamos a hacer... ¿Qué es esto? Mayansons, sí, nuestra asociación. Aún seguimos vivos, ¿eh? Seguimos vivos. Mientras que estemos nosotros, siempre va a asistir la asociación. Porque somos nosotros los que compartimos nuestro tiempo para que las cosas sucedan. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer... Dejamos en remojo ayer las lentejas. Mis famosas hamburguesas de lentejas. Las puedo volver a repetir o hacerlas de alubias rojas. ¿Vale? Pero creo que van a estar mejor las de las lentejas. Vamos a mover esto. Hay que moverlo. Quitarle el agua. ¿Ven? Se hacen casi el doble. Pero no vamos a usar toda, toda, toda el agua de lentejas. Vamos a buscar un cuenco porque... Luego yo con esas aguas, explicarás por qué tengo tan bonitas las plantas. Pues es por el agua esta. Aprovecho todo. Aquí no se tira nada. El agüita de las lentejas también las reciclamos. Para las plantas. Entonces ya tenemos aquí las lentejas. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo voy a hacer un poquito a ojo, pero puedes coger 300 gramos de lentejas. O como tú lo veas. Aquí hay 200 en este vaso. Entonces, vamos a poner 200. Esto es poco. Vamos a echar 400. Esta gente compra. Vale, 400. Vamos a echar un poco más. 600. Y a estos 600 gramos, ¿qué más le vamos a meter? Estas lentejas las dejo porque con esto podemos hacer brotes de lentejas. Que son muy nutritivas también para la ensalada. Ahora, aquí, de un cuenquito de 500 gramos de lentejas le sacamos rendimiento a poco. ¿Vale? Lo ponemos ahí. Y vamos allá. ¿Qué le vamos a echar a esto? Necesitamos vainilla, sal marina, comino. Comino, a ver dónde está el comino. Aquí está el comino. Y no sé, yo luego le pondré cebolla y perejil. ¿Ok? Así que voy sacando una cebolla. ¿Vale? Y ya lo dejo preparado. El ajo. ¿Ok? Entonces, en esto que vamos a molir, tiene que estar ya el ajo pelado. Y tampoco tiramos las cáscaras del ajo porque aquí todo lo reciclamos. Ya veréis para qué. Todo tiene una vida. Todo, todo, todo. Hasta lo que pensamos que basura tiene vida. Porque sirve para hacer medicinas para... O antibióticos. Así que nada se tira. En este lugar nada se tira. En esta escuelita. Nada se tira. Voy a decir algo un poco brusco, pero me lo voy a borrar. Vale. ¿Pues cuánto le echamos de ajo? Yo le voy a echar una cabeza porque me encanta el ajo. Y como es antibiótico, pues me aseguro que el que coma mis lentejas, ¿eh? Le sirva para su nutrición. ¿Vale? Vamos a hacerlo rápido. Porque hoy tengo que ir a buscar ataques. Así que vamos a hacer las cosas rapiditas. Y van a ver qué fácil, qué rápido se hace. ¿Ok? Y no tiene mucha ciencia. El comer sano no tiene ciencia. Es invertir un poco de tiempo para tu salud. Al final es mejor porque estar enfermo es jodido, ¿eh? Muy fastidioso. Yo lo he estado y no se lo deseo a nadie. Es por eso que ahora me cuido tantísimo. Vamos a echarle todo a la cabeza porque le hemos puesto 600 gramos. Eso es un montón. Hoy estoy con la abundancia. Quería hacer un llamamiento a aquellas personas que les sobra el dinero y no saben qué hacer con él. Pues mira, aquí está nuestra asociación que siempre estamos colaborando por causas muy buenas. Ahora mismo nos gustaría invertir en materiales de fútbol americano. Así que si no tenéis la moneda pero tenéis accesorios o protecciones de fútbol americano y no sabéis qué hacer, por favor, donen. ¿Vale? Porque ahora estamos enfocados en ese deporte. Vamos cambiando. Pero motivando. Y decirles que el equipo donde estamos está solicitando gente. Necesitan gente pero con actitud. ¿Sí? Con actitud deportiva. Y además, además de tener la actitud deportiva, que sean gente también que se cuidan, ¿no? Físicamente. Y que sepáis que el camp de fútbol americano aquí en Gran Canaria, ahora mismo es el único equipo en toda Canaria. Entonces me gustaría que me apoyaran con la asociación para yo seguir apoyando a este equipo. ¿Vale? Si entran en el canal de YouTube nuestro de la asociación, podréis ver los entrenamientos. ¿Vale? Pero necesitan gente. Gente, necesitamos patrocinadores para los viajes porque, desgraciadamente, como aquí no hay equipo, tienen que ir hasta Madrid para poder participar con otros equipos. ¿Vale? Así que todo apoyo que deis a la asociación, pues nosotros ya tenemos donde aplicarlo. Y sobre todo para nuestros voluntarios. Los fieles voluntarios. Porque mira que son fieles voluntarios. Están chiquititos y ahí están también otra vez con el fútbol americano. Que se dice fácil, pero es duro. Es un deporte duro porque hay físico, ¿no? Hay golpes. Y hay que tener dos buenas garras para hacer este deporte. Bueno, en realidad es actitud porque cualquier deporte vas a recibir golpes. Hoy en día. Así que hago un llamamiento. Da igual si no eres fuerte y tal, porque todo se va haciendo, ¿me entiendes? Todo se va haciendo. Cuando uno tiene actitud, todo se va creando. Un deportista se puede crear también. Bueno, bien, le ponemos una cucharada de vainilla. De comillo al gusto. Yo le pongo bastante porque me encanta. Tiene un saborcito bueno. Sal gorda. Sal gorda. Al gusto. Aunque no me gusta esto, lo tenemos que echar un poquito. El impulsador. Vamos a ponerle impulsador, levadura, no sé cómo lo llamáis. Vamos a ponerle una cucharada, que suele ser como 10 gramos, ¿verdad? Vale, este viene a ser. Vale. Y le ponemos agua. ¿Cuánto, pues? Tiene que tener una textura, ¿sabes? Homogénea también. Pues ya vieron que en la mezcla metemos ajo, sal, marina, vainilla, comino. Y levadura. ¿Vale? ¿Y de agua cuánto vamos a echarle? Pues vamos a ver. Que cubra un poquito las lentejas. Un poquito más abajo de cubrirla. ¿Vale? Así, más o menos. ¿Lo veis? Así. Que las cubra, pero no demasiado. Y ahora ponemos la batidora. También hago un llamamiento a todos los distribuidores de alimentación. Porque todo, todo le sacamos rendimiento. ¿Qué podemos ofrecerte? Pues promocionar tu empresa. ¿Vale? A ver, entonces. Vamos a poner esto. Vamos a poner aquí. Y ya tengo las hamburguesas para mis niños. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Voy a cambiar esto. Ponen las lentejas. Bueno, pues esto es todo realmente. No tiene más ciencia. Ahora, cogemos este cuenco. Así de fácil es esto. Ya tenemos la masa. Si ves que se queda un poquito aguado, le puedes añadir... o harina de arroz o harina de maíz. O harina de maíz. El que más guste. ¿Vale? A mí me gusta añadirle... A mí me gusta añadirle la de maíz. Aunque va a ver... A la arroz está muy bien también. ¿Vale? Entonces, ahora... Como se quedó un poquito aguado, le vamos a añadir harina de arroz o de maíz. Aquí tengo de maíz. Así. Ya tenemos esto así. Ya tenemos esto así. Lo movemos. Y ya está. Y ahora le añadimos... El perejil. Hay que dejarlo reposar un poco porque la harina de maíz, como la del arroz, parece que le echaste poco para endurecerlo, pero se endurece después, más tarde. Por eso... Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Vale, mira. Está así. ¿Vale? Pues ya sí. Las cebollas que cortamos chiquititas. Y le vamos a poner el perejil que cogimos del huerto. Vale. Pues así, simple. Y ya está. Esta es la hamburguesa tan rica de lenteja. O sea, estás alimentándote saludablemente. ¿Ve? Y encima están buenísimas. Ahora yo le voy a meter un toque de pimienta porque a nosotros nos gusta mucho la pimienta. ¿Vale? Y le voy a meter un toquito nada más de shoyu porque a mis hijos les encanta el sabor a shoyu. Y ya está. Y ya está. Ya tenemos aquí unas hamburguesas buenísimas. Hacemos una prueba, ¿cómo quedan? Vale. Vamos a hacer un toque de aceite de girasol. Vamos a ir colocando todo. Porque si vas cocinando y recogiendo es bueno para uno mismo porque así la limpieza te ayuda a estar mejor de cabeza y todo. Así está. Bueno, en lo que se calienta el fueguito un poco voy a ir recogiendo. Esto también va para el huerto. Esto va también para el huerto. Todo en su lugar. Un palito. Un palito. Porque limpiar también es un ejercicio, ¿eh? No se crean ustedes. Limpiar es un deporte y no todo el mundo sabe limpiar. Porque están los que les cuesta limpiar. Pero si limpias, si limpias, limpias tu mente también. Yo no te digo que lo tengas todo reluciente, pero recoger e ir limpiando es saber cómo está la persona esa, su cabeza. Súper importante. Siguiendo que calienta el fueguito, vamos aprovechando el tiempo. Bien. Si limpias sobre la marcha, ¿qué pasa? Que no se te incrusta la grasa, ¿me entiendes? Y es todo más fácil. Porque hay algunos que piensan, no, lo hago después. Frego después. Pero es que después cuesta mucho más. Es doble energía, doble trabajo. Entonces más vale hacerlo sobre la marcha. Y así lo que hace es que mantienes todo limpio y todo cuesta menos, ¿me entiendes? Súper importante. Súper importante. Porque si yo después voy a quitar esto, mi madre, la que me va a costar. Entonces lo hago sobre la marcha y ya me quito el trabajo. Y me siento a gusto. Esto se llama aprovechar el tiempo. Lo que se calienta la sartén, ya tienes todo más o menos limpio. Y ya te puedes ir a disfrutar. Y cuando vuelves a disfrutar, lo ves todo limpio. Wow. Eso sí que es bueno, ¿eh? Ah, y quería mandar saludos a mis amigas las marujas. Que me dicen que se divierten viendo el video. Pues gracias, muchas gracias por esos ánimos. Porque la verdad que hacer un video de esto, hay un trabajo detrás después para editarlo y todo el rollo ese que hay que hacer. Y no todo el mundo valora el trabajo que hace uno, ¿verdad? Pocas personas valoran. Lo quieren todo gratis. Todo gratis. Todo gratis sin valorar. Bueno, vamos allá. Ya está el fuego caliente. Vamos a hacer unas de demostración. A ver cómo nos sale. Vale. Vamos a hacer cuatro de demostración. Vamos recogiendo. Vamos recogiendo. Vamos recogiendo. Y si tienes una espatulita para darle la vuelta, mejor. Vamos recogiendo. Tiene esto, maravilloso. Me huele que no vea. Me acabo de acordar que me da que la vainilla no hacía falta echarlo. Eso era para el pan. Pero bueno, le da un toque. Así que hoy toco la hamburguesa con vainilla. Nunca la había probado, pero vamos a probar cómo queda. Bueno, ya está lo que es la hamburguesa. Es que voy viendo el tiempo y me doy cuenta que se me va, se me va. Vale, ahí ya tenemos las hamburguesitas. Qué ricas que están. Y encima nutritivas. Y aquí a diferencia de la hamburguesa de animal, pues no depende de las emociones, sino de la plamura. Así que ya tenemos la hamburguesa de animal, así que ya tenemos la hamburguesa de animal, así que ya tenemos aquí un montón de hamburguesitas para los chicos y encima nutritivas. Vamos a ver cómo salieron estas. Repito, aquellas personas que quieran colaborar con nuestra asociación son bienvenidas, porque muchas de las cosas que hemos podido lograr con la asociación ha sido con la ayuda de ustedes, de la gente que tiene buen corazón. ¿Vale? Y ahora estamos enfocados en el fútbol americano porque aquí, en todas las Islas Canarias, solo queda un equipo y ese equipo está pidiendo un poquito de ayuda, ¿no? Necesita gente con actitud y también necesitamos apoyo porque las camisetas, las protecciones no son baratas, la verdad. Es un deporte caro. Entonces, aquellas personas que nos quieran donar para el equipo las protecciones, los cascos y todo eso, pues pónganse en contacto conmigo porque hace falta, hace falta y nuestra asociación estamos ayudando, ¿no? Ayudando un poquito al equipo. ¿Cómo? Pues como lo que estás viendo, corriendo la voz. Y, por supuesto, Suno y Takeshi que están ahí a piñón, ¿eh? Practicando para motivar a otros jóvenes, ¿vale? Son los más jovencitos que hay en el equipo ahora mismo, pero ya sabéis cómo somos. Para motivar el deporte lo hacemos nosotros para que se haga realidad y vean otros jóvenes que es posible. ¿Ok? Ya estas hamburguesas están. Mirá qué hamburguesas. Díganme ustedes si hay algo que envidia de las hamburguesas de carne. Mirá. Mirá qué delicia. ¿Eh? ¿Sabes? Nada que envidiar. Y esto sirve también para los que tenemos ahora mismo dificultad de hacer la compra. ¿Vale? Ya se termina el problema. Porque es mucho más barato que comprar la carne. ¿Vale? Pero sabe igual. Igual. De sabor, igual. ¿Ok? Y tiene muchas más proteínas que la misma carne. Así que esta es otra de las soluciones que he querido compartir con ustedes. Un besito y nos vemos a la próxima.